Este martes el cabo segundo de la Guardia Nacional trasladó a su hijo hasta un centro de diagnóstico de Maracaibo a fin de practicarle una tomografía, puesto que su ser querido recibió una descarga quemarropa. Señaló indignado que los cuerpos de seguridad en la entidad trujillana se extralimitaron. Y no utilizaron el poletileno, que es el que es utilizado para la alteración del orden público, sino utilizaron plomo, el tipo de plomo menudo. Entonces, esperando ahí, pidiéndole al ciudadano presidente de la República, al teniente coronel Hugo Chávez Fría y al señor ministro de Interior de Justicia, para que se haga justicia, porque mi hijo, el pronóstico es delicado y grave. Ustedes están viendo la magnitud de los hechos. No teme ser sancionado por las declaraciones ofrecidas. Segarra cree que no se puede actuar en contra de las protestas estudiantiles con tanta contundencia. Uy, grave, grave, porque ningún funcionario, ni en tanto de la Guardia Nacional, ni de la policía, no debe tomar esta acción. Y gracias a Dios que en la parte de la Guardia Nacional no ha sucedido eso, porque nuestros oficiales siempre están pendientes de ver el tipo de material que nosotros utilizamos, el que está establecido para la seguridad y orden público. Yo creo que la policía del Estado Trujillo se cedió utilizando ese tipo de municiones y eso. El especialista en retina que trató al paciente sostuvo que ambos ojos fueron impactados, ocasionando un daño severo en la visión. Lamentablemente el área donde pegaron los perdigones fue el área de visión central. La mácula que es la que nos permite ver los pequeños detalles, lamentablemente ambos proyectiles se alojaron en esa área, por lo tanto el pronóstico visual del joven es muy malo. Los perdigones también impactaron en el cráneo del adolescente. El joven ahora solo tendrá percepción de luz. Habrá que esperar que la retina se mantenga para ver si recupera parte de la vista. En el Estado Zulia, Eduard Rodríguez, el observador.